Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, es un placer como siempre acompañarlos, estamos más que listos con todos los detalles y el reporte del pronóstico del tiempo, sobre todo para este fin de semana, por supuesto a través de su canal Vía Tempo. Sobre todo veamos las condiciones que se reportan hasta el momento, durante esta tarde donde hablamos de cielo soleado, parcialmente soleado, bastante a gusto, agradable, ligeramente cálido, 24-25 grados centígrados como valor máximo durante esta tarde, hablamos de escasa nubosidad durante la noche y la temperatura desciende cerca de los 20 y los 22 grados centígrados. A continuación veamos también los detalles para los próximos cinco días, donde hablamos de condiciones de cielo parcialmente soleado para la tarde de este sábado, mínima de 18, llegando hasta los 26 grados centígrados para la tarde del sábado, condiciones de cielo medio nublado o nubosidad que se pueda estar reportando durante ciertos lapsos de la mañana de este próximo domingo, también muy temprano se reporta posibilidad de algún chubasco de manera muy aislado, ya por la tarde hablamos de condiciones de cielo parcialmente soleado, mínima de 19, llegando hasta los 26 grados centígrados por la tarde. Y a partir del próximo lunes, martes y miércoles hablamos de condiciones de cielo parcialmente soleado, bastante a gusto, agradable, mínima de 19, máxima de 28 para el lunes, 20 con 30, el valor máximo para la tarde de este martes y miércoles, condiciones o más bien vámonos a la fase lunar que precisamente es una luna en cuarto menguante y entra este 26 de octubre a las 18 horas con 40 minutos, la salida del sol la tuvimos a las 7 de la mañana con 45, la puesta la esperamos ya a las 19 horas con 5 minutos y el porcentaje iluminado de la luna, se mantiene en un 62%, hasta aquí los detalles y el reporte del pronóstico del tiempo, recuerde que para cualquier información podemos estar en contacto a través de las redes sociales en arroba vía tempus o arroba sanditoquio en bajo tv, estaremos en contacto, que sigan pasando una excelente tarde noche y que tenga un estupendo. Gracias. 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 Gracias.